Aquí estamos mi gente, para ahí Dale eso cabrón, baja Se acuesta aquí en el Grabero en Westfield, esto sí que es una pendeja ¡Tírate la S! Dale, dale la vuelta rapidito ahí, ahora en segunda y le da Dale, dale, dale Dale rapidito a la culebrilla ahí, tiene que darle la vuelta, sube y va ¡Aquí un mamey! Tiene goma buena señores y señores, yo no sé cómo queda pillado el hombre Dale, 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 métele más ¡Vamos a la culebrilla! ¡Vamos a la culebrilla! Mírala Toma, toma ¿Para qué queramos un caos entonces tú desde ahí? Espérate, vas a pasar por ahí Tú no vas a poder pasar por ahí Eso es para hombres nada más ¿Dónde? Por ahí la culebrilla ¿Qué es la cueva que hice, cabrón? Vete y tápala, vete Vete y tápala, vete Vete y tápala, lo que quiere es coger Y que yo grabe para allá arriba Para cuando venga a dar la vuelta Venía a asustar por ahí abajo el tipo Dale para atrás y verle, dale por ahí Sin miedo, sin miedo Dale, dale, dale La cuesta está a Castilla, mi gente Ay, yo me la estoy agachando Que está botando aceite Y te cae en el mofle Ya veo No está botando ya Dale para que grabe un jato para allá arriba Ahí la va a dejar Míjate, hasta que llegó la máquina Yo no me voy a poder tirar por las 3S Cuente, Frank Por ahí mismito Muevelo, dale Ya llega el cajiba, cabrón Pero te falta coger eso Ya, vete, ya sin caminar ¿Para qué toques esta esquina? Ahora es el limbo el papi Ya me agitaste Más otro pase más Vete, yo voy a sacarlo Dale esto Los boquetes que hizo Frank Para el samito Un poco me caigo Vamos a hacer Dale, métele ahora Aguántate Míralo, míralo encabronado, míralo Míralo encabronado Para que no jodas con el chustri, cabrón Ándale, encabronado Diablo Dale, que eso lo va a ver yo ahorita Míralo encabronado